Él era un hombre muy rico Y de penurias no sabía De los seres que sufrían Se burlaba del dolor Por los seres desvalidos Su soberbia no escondía Desatando todo el peso De su cruel humillación Era grande en su riqueza Y a los templos profanaba De poderes se ufanaba Ciego estaba en su ilusión Se ensañaba en los humildes Como un lobo en mansa oveja Ignoraba que el destino Le quitara su ambición Quien por hambre le pedía Con orgullo pisoteaba Imponente y desairoso Se reía del infeliz Arrojaba la basura El manjar que le sobraba No dejaba que el hambriento Recogiera su botín Hoy ya no es ser potentado Con alardes de grandeza El poder de aquel dinero Ya en su vida Ya en su vida claudicó Hoy implora una limosna En el portal de una iglesia Porque no tuvo clemencia De ella espera algún favor Un mendigo de la iglesia Un mendigo de experiencia Aquel rico aconsejaba Tú que lo has tenido todo A que vienes a implorar En esta sagrada la que tanto has profanado Anda y pidele a los tuyos Que con creces te dará Quien por hambre le pedía Con orgullo pisoteaba Imponente y desairoso Se reía del infeliz Arrojaba la basura Arrojaba la basura El manjar que le sobraba No dejaba que el hambriento Recogiera su botín растable en general Otigono Lo überhaupt es el misterioso De ella se pide a lo que no De ella se pide a lo que no La basura Te açık En este nesse toque